¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, un vídeo de repetición de esta Discord Coupe que estamos haciendo y hoy se enfrenta Dani versus Juanpa, Dinamarca contra Portugal, Portugal gente. Bueno vamos a ver un poquito cómo va Juanpa, Juanpa con dos catapultas, un poquito de mosquetes atrás, cuántos mosquetes, lleva dos mosquetes, tres mosquetes, no, esto es uno, dos, tres mosquetes, cuatro, bueno cuatro mosquetes, cuatro mosquetes, va un poquito con el alabardero suizo, cuidado eh, caballería feudal a pie de la pesadeta a pesadeta que es muy buena, con cuatro, no, 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 caballería, caballeros feudales va con uno solo, va buscar, infantería buscar gente, vieron que en la última repetición, cuidado porque estos pegan mucho, valen caros eh, pero pegan bastante, va con tres, otro Uscar vikingo, Uscar vikingo, estos son, son todos Uscar vikingos, Uscar vikingos, Uscar vikingos y bastante caballería de parte de Juanpa, no, clérigos de guerra, de guerra nórdica, cuidado eh, gendarmes como no puede faltar, guardapaldas del general y otros gendarmes, va con mucha infantería, Juanpa se acerca un poquito con las catapultas, vamos a ver un poquito, Portugal, Portugal va con los Raiders, que básicamente son hostigadores, ok, son hostigadores, va con dos hostigadores por aquí, va con guardaespaldas del general, arqueros largos galeses, cuidado porque estos revientan feo, revientan feo, pegan de muy, muy lejos, va con cuatro, mosqueteros avanzados del lado de Portugal, hombres con armas ligeras, estos pegan bastante potentes, y no son tan caros estos, no son tan caros, aguantan bastante, mosqueteros avanzados, opa, va con trabucos, cuidado porque los trabucos tienen más alcance, ok, no son tan destructivos, podemos decir así, como la catapulta, pero en la que te pegan te hacen mucha pupa, ya está la catapulta, hombre de armas ligeras, alabarderos suizos, alabarderos suizos, alabarderos suizos, alabarderos suizos, y armas, trajo solamente dos mosquetes, dos mosquetes, y hombres de armas ligeras, dos, y un montón de caballería, a la cual se van acercando los, buah, acá se acercaron demasiado, Juanpa está muy lejos igual para reaccionar, pero, pero se va a ubicar aquí arriba, me parece Dani en la colina, Juanpa ya está atacando, hizo alguna baja con la catapulta, no, todavía no ha hecho ninguna baja con la catapulta, eh, cuidado porque no tiene proyectil, Juanpa, eh, uff, uff, esa fue buena, mató a uno, creo, si, mató a uno, eh, no que no tenga proyectil, pero tiene mosqueteros, ese es el problema, no tiene arqueros, arqueros largos, y eso es un problema, o rugea, en el sentido que avanza a lo loco, que que podría avanzar a lo loco, eh, a ver, cuidado porque hay gente movida, pero está muy lejos la caballería de Juanpa, no, está muy lejos, si la caballería estuviera por aquí y tal, podría hacer una reacción, como para que ayude, eh, pero, pero no creo, los trabucos ya de ahí, creo que van a empezar a castigar gente, eh, acá los arqueros galeses van a empezar a disparar a tope, los mosqueteros, los mosqueteros, eh, no son avanzados, son mosqueteros, estos, eh, regu normales, tienen que avanzar bastante, y ahí como se ve la ondanada, algunos se cargó, esta unidad es cara, bueno, los arqueros también son caros, pero les pega desde muy lejos y de una, de un, de un lado bastante elevado, por decir así, eh, uff, tienen que tener mucho cuidado con ese, con ese tarabuco, yo creo que Juanpa tendría que movilizar un poquito más la, la caballería, como para sacar, por, mínimamente estos mosqueteros avanzados, Dani no los va a mover, porque, bueno, ya con los arqueros galeses le sirve de sobra, entonces, calcularía que yo rodearía para, bueno, para llamar la atención de esta gente, entonces podría entrar con más calma por aquí, por lo menos con una carga por aquí, igualmente se está moviendo, va a hostigar con las dos caballerías, vamos a ver como se soluciona Juanpa, acá está, acá está Juanpa, uff, Juanpa está en posición, está mala ahí, está abajo, ahí hizo Juanpa, hizo el movimiento que digo, y se empiezan a mover un poquito los muchachos estos, para que no, básicamente para que no los, no, no le mate los, los trabujos, ah, bueno, se decidió ir por aquí, eso es bastante nice, hubiera seguido avanzando Juanpa con esta, uff, ahí entró de lleno, eh, tiene que ir Juanpa, tiene que ir, se tiene que ir Juanpa, porque lo van a reventar los mosqueteros, lo van a reventar, eh, gente, y aparte ya está siendo hostigado, por esta gente, ven, ya está siendo hostigado, uff, las catapultas se las partió, eh, bueno, Juanpa retrocede, con este avanza, Dani tiene muy cerca la caballería, como para hacer una reacción, aparte, eh, o sea, tiene muy cerca la caballería, y va a perder esta unidad, si carga la va a perder, están jadeantes, tendría que aprovechar ese pequeño, que, Dani, que pasó acá, Dani cayó en su propia trampa, eh, miren, 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 Dani cayó en su propia trampa, eh, avanza Juanpa, no los va a agarrar, más a estos, no, no, no los vas a, no los vas a poder, guardaespaldas de general, pero no es el general de Dani, es un poquito la trampiña, un poquito de trampa, eh, avanza, avanza Juanpa, avanza Dani, esta unidad está un poco perdida, acá perdió un poco, bueno, aprovecha para, perdón, aprovecha, bueno, esto lo hizo bastante bien Juanpa, eh, esto lo hizo bastante bien, porque estos mosqueteros lo iban a partir, acá hay más mosqueteros igual, eh, Dani trabó la batalla para que los mosqueteros lo, lo fusilen, ahí Juanpa reaccionó bien aquí, y los trabó un poco el copate, o sea, los puso un copate cuerpo a cuerpo, cosa que no puedan, básicamente, que no puedan disparar, hacer daño, eh, Juanpa es toda la caballería, esta, si salen deble con la caballería, tiene un plus tremendo, Juanpa, eh, tiene un plus tremendo, la verdad, Dani se ve que acá está complicado, acá Dani dijo, hostia, soy, estoy complicadete, bueno, este está, está, no, como nuevo está, en general, general, ¿cómo aguantan gente la hojardán, eh?, o sea, madre de dios, eh, le está disparando a los arqueros, le estaban disparando a esta caballería, le estaba disparando, estaba con a melee, pegando contra los mosqueteros avanzados, y aún así se la, se la tanquearon toda, eh, se la tanquearon toda, acá están los mosquetes, Juanpa vaca, seguramente, ¿no?, lo vio, tiene que aprovechar porque estos están cansados, pero bueno, ahí ya está rodeado por, tiene, los tiene muy cerca, entonces está rodeado por, por la caballería, por la infantería, por decirlo así, bueno, pero puede seguir avanzando, esos son gendarmes, eh, gendarmes es un tanque en medio, puede avanzar y darle aquí, ya los tiene cansados, o sea que, cuidado, es que a los alabarderos se los está reventando, tienen que usar un poco de rush y de infantería, eh, alabarderos contra alabarderos, eh, buf, de frente contra un alabardero con los uscares, yo rodearía un poquito, eh, yo rodearía un poquito, uscares, avanza, mosquetes, esos mosquetes yo los pondría de este lado para que tengan mayor disparo, el gendarme este se la está liando, eh, o sea, a Dani, va dando vueltas y tal, Dani está con una línea perfectamente extensa por los mosquetes, haciendo bastante daño, y obviamente sigue en débil acá la, el trabuco, el trabuco, acá se armó la pelota de batalla, nunca dejen que salga una pelota de batalla, jamás, si no es a su favor de ustedes, no dejen, ok, acá estos cargan, perfecto, pero miren, hay unidades de Dani todavía aquí, y no están trabadas en combate, o sea que eso es un peligro, acá los frena bastante bien guardaespaldas general, eh, Juanpa, hay catapultas, eh, todavía, no deben tener munición, y acá hay mosquetes, hay bastantes mosquetes, pero ven, en este lado los mosquetes no pueden disparar a nadie ahora, tendrían que ir un poquito más para aquí, o moverse un pelín más, tiene que aprovechar Juanpa que tiene un poquito más de caballería, tiene un plus de caballería, este franco no, no, Juanpa, yo no cargaría, no cargaría, no cargaría aquí, los gendarmes son muy buenos, no cargaría, cargaría a estos, carga por las espaldas Juanpa contra esos alabarderos, están muy cansados, tendría que aprovechar que están frescos los de Juanpa, los alabarderos, por ejemplo, Portugal está jadeante, están un poquito, no reventado, pero están un poquito cansados, la verdad, el trabuquete, es que el trabuquete, gente, tiene más munición que la catapulta, la catapulta es más destructiva si vas a melee, pero si vas a distancia, como juegan aquí, porque aquí, las repeticiones como que hemos visto, de este Sardons, la gente va muy a distancia, pero bueno, más que con mosquete, con esta gente, con los arqueros largos y tal, porque tienen una distancia un poquito, miren, están cansados, agotados, estos le cargas y se van, al final Juanpa se quedó sin caballería, está muy complicado, está complicadísimo, entonces no sé si conviene una catapulta, ok, si juegas a muy larga distancia, como los arqueros que te están pegando desde su casa, eh, te conviene más, eh, el trabuco, porque el trabuco pega de más lejos, acá también estoy viendo, Juanpa los tiene muy juntos, ese es un error, miren acá, o sea, es un, es un cementerio de mosqueteros, eh, estos reventan mucho, siempre hay que ir a por estos cerdos, estos cerdos te la lian, a ver, hay que ir dentro de lo normal, no, porque lo que uno suele hacer y lo que el contra que, otra que juega, no, eh, es ir a por ellos, saben, contra que juegas, sabes que vas a tratar de matarle lo antes posible, eh, a los arqueros largos, o sea que cuidado, lo va a tener bastante bien defendidos, eh, acá se terminó la pantalla, ya se terminó, vamos a adelantar un poquito le faltaron arcos, le faltó hostigamiento de lejos a Juanpa, lo hizo bastante bien, ganó esa melee de caballería, que pensé que, pensé que con esa de caballería, bueno, podía haber hecho más daño, eh, eh, la verdad, pero muy complicado, muy complicado, la catapulta creo que del todo no le sirvió, vamos a ver, a ver las bajas, a ver quién fue la unidad más inútil, eh, queridos de guerra nórdico, que son básicamente la caballería, la catapulta 7 y 3, esa catapulta no, no rentó nada, la catapulta, no rentó nada, no rentó nada, está muy guapo, eh, pero, nada, nada gente, no rentó mucho, así que nada gente, Dani, bien, bien, la nueva batallita, esta batallita estuvo muy guapa, aprovechó muy en la altura, eh, complicado, gente, complicado, es bastante complicado porque los arqueros largos revientan muy de lejos, eh, contra el que juegas, no, eh, sabe que vas a ir a por sus arqueros largos, entonces, eh, los va a tener bien cuidado, te va a tratar de tender algún tipo de trampa o emboscada, y eso, es difícil, es difícil, igual la batalla estuvo muy, pero que muy guapa, eh, yo creo que Juanpa hubiera aprovechado un poquito más sus cares, eh, igual Portugal eran bastante buenos su infantería, eh, acá como se ve en 1580, 1100 personas más tenía, eh, pero hubiera aprovechado un poquito más los Oscar, hubiera tanqueado con la guardia suiza, eh, y desbordado con Oscar a tope, cuando es así, una posibilidad es ir a saco, eh, atacar a saco, porque si dejas estar los arqueros te hacen mucho daño, es ir a saco a atacar, es una posibilidad, ok, que no siempre sale bien, que, porque atacar es bastante complejo, así que nada gente, poco más Dani y Juanpa, batallita de Discord Coup, gente, no se olviden de comentar, de decirme que les pareció esta batallita, que les pareció Dinamarca y que les pareció Portugal, y poco más gente, nos vemos en el próximo video, cuídense mucho, hasta otra.